¿Cómo justificar los gastos? Entonces, a lo mejor tengo que hacer un comodato para poder hacerlo. Dudas, pues, que tienen varios de los candidatos sobre el monto que pueden tener por parte solo de personas físicas, no de empresas, y sobre todo, ¿cómo comprobarlo? Independientemente de que presentaron hace un par de días los consejeros del INE, pues creo que solamente dos o tres candidatos o precandidatos quienes han presentado números, entre estos Margueta Zavala, porque el resto, pues la verdad, no los presentan. Y a lo mejor, sí, a lo mejor tiene que ver con, no saben cómo presentar los gastos. Es que nos dicen si nos invitan a comer unos tacos en un recorrido. Me ofrecen una comida, invitan una comida, y tenemos que justificar ese gasto. ¿Es así? ¿Es tan extrema la norma? Consejero Ciro Murayama, gusto en saludarte, buenos días. Hola, Ciro, me ha encantado, buenos días. ¿O están exagerando la nota? Lo que trata de hacer es simplemente asegurar que los recursos que están usando los aspirantes a candidatos independientes estén debidamente identificados, quién se les está aportando, si ellos mismos son quienes contribuyen a estas tareas, o si hay simpatizantes que les dan los recursos. Todos tienen que tener una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil que ellos tienen a nombre del propio aspirante, y así nos van dejando rastro de los ingresos que tienen, y también de los pagos que ellos van haciendo a partir de esa cuenta. Por ejemplo, si hay colaboradores a los que les pagan por estar recabando firmas, si mandan producir videos de los que vemos en las redes sociales, inserciones de prensa, los boletos de avión para hacer sus recorridos y desplazarse. Y eventualmente también, si por ejemplo hay quien permanentemente les presta un vehículo, etc., lo tienen que registrar como una aportación. Nosotros les hemos dado ya cursos de capacitación y estamos totalmente abiertos, siempre con un teléfono abierto para ellos, para darles asesoría, en fin. Pero lo cierto es que estamos en un ejercicio que se ha caracterizado todavía por la opacidad, porque hasta el día de ayer solo 14 de los 288 aspirantes habían dicho algo de sus recursos. Es decir, el 95% no ha informado y solo 5% ha dicho algo. Nos han informado que tienen ingresos por 1.123.000 pesos entre todos y datos por 270.000. Quizá quienes más llamen la atención son los aspirantes a la presidencia o a buscar un lugar en la boleta presidencial. Y ahí solo Margarita Zavala ha informado acerca de 380.000 pesos. Uno que ha tenido como ingresos para estas tareas y otro aspirante, Eduardo Santilla Carpinteiro, con 86.000 pesos de ingresos. Todos los demás no nos han dicho nada. Los vemos haciendo viajes, giras, reproduciendo spots, en fin. Y hasta el momento han incumplido su obligación de ir cindiendo cuentas en tiempo real. Entonces el INE lo que hace es un exhorto a que esta parte a la que están obligados que es transparentar de donde están sacando los recursos de origen privado, porque ellos solo se manejan ahora con recursos privados cumpliéndose oportunamente. En el caso de los aspirantes a senadores, el que más ha cumplido es Kumamoto, que él ha cargado más de 100 operaciones en el sistema informático de fiscalización y nos dice que ha recibido 180.000 pesos de ingresos y se ha gastado 157.000 pesos. Solo hay otros dos aspirantes al Senado que han dicho algo y de los disrupados tenemos solamente 11. Así que lo que estamos viendo es que esta parte de ir informando no se está desplegando como la ley prevé. Ahora, esto, Ciro, el tema de la presentación de los gastos, ¿es algún inconveniente para lograr al final el registro? Si es que se cumplen firmas y fundamentalmente es firmas. Pues sí, nosotros tenemos una legislación que señala que todo actor político, ya sea partidista o en lo individual, que quiera buscar una candidatura debe de rendir cuentas de dónde está obteniendo sus recursos y quien no presente informe tiene como sanción el no poder obtener esa candidatura. También, si se rebasa el toque de gastos, en el caso de los aspirantes a la presidencia, tienen hasta 33 millones para poder gastar en estos días que están recabando el apoyo ciudadano. Y pues nosotros, como autoridad fiscalizadora, vamos a observar esas normas. Y precisamente para después no estar en una situación de hechos consumados, es que oportunamente estamos haciendo este exhorto a los aspirantes a que cumplan con su obligación. Insisto, les he montado cursos. Ellos saben exactamente que es parte de sus obligaciones, de sus tareas. Incluso firmaron una aceptación cuando se registraron para ser notificados electrónicamente. Nos dieron cuenta de su capacidad económica para ver si al final de la fiscalización se corresponde lo que ellos nos han informado con las aportaciones que ellos mismos hacen y con eventuales sanciones que se puedan imponer. Entonces, pues ellos saben que esta es parte de sus obligaciones, que ellos tienen el derecho de buscar llegar a la boleta, pero tienen la obligación de transparentar, de rendir cuentas acerca de dónde están obteniendo el dinero y cómo lo están gastando, y esa es una obligación que no están cumpliendo. Una última cosa, Ciro. Las horas has subido un video ahí en una de las clases que das, supongo, en la UNAM. La verdad no sé si la escuela es la UNAM. Tomabas la credencial de elector de un estudiante y levantabas una firma. Esa firma es... En menos de dos minutos. En menos de dos minutos. ¿Esa firma es legal? ¿La hiciste en favor de alguno de los precandidatos? Ah, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un candidato simulado, porque obviamente yo como autoría imparcial no le podría estar recolectando firmas a nadie. No, fue una firma que se envió a la parte simulada que tenemos y es simplemente para dar demostración de que esto está funcionando. Incluso yo, si quieren, luego les puedo pasar mis contraseñas para que ustedes mismos con el usuario simulado vean que desde su teléfono esto funciona muy rápido. Pero no nos va a favor de nadie, por supuesto. Oye, y por lo pronto ya Pedro Ferriz y Armando Ríos Piter ya hicieron públicas sus contraseñas para poder pues prácticamente recabar las firmas de manera directa, quien quiera apoyarlos. Ya van dos. Así es, nosotros pues estamos dando todas las facilidades. Yo creo que este fin de semana más tardar vamos a rebasar el millón de apoyos a través de la app, lo cual pues demuestra que es una herramienta que está al servicio de que la ciudadanía pueda dar su respaldo a opciones distintas, a las candidaturas partidistas. Y estoy convencido de que al final cuando se cumplan los tres plazos distintos que tienen diputados, senadores y presidentes, quien llegue a la boleta fue porque tuvo el respaldo que la gente le quiso dar y quien no, pues será porque no tuvo la base social necesaria para llegar a la boleta. No conmovió. Gracias, gracias consejero, gracias Ciro Murayama. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.